Como productora he crecido en el estudio A lo largo del proyecto pensaba Si algunas canciones tienen una estructura más clásica Es intencional que sea así la estructura Para que luego, a nivel de producción Pueda irme un poco más lejos Grabé hasta una sección de cuerdas Dos veces, dos arreglos distintos Y no se quedó ninguno de los dos Le he puesto bulerías la primera vez que yo me he atrevido A ponerle a una canción de un disco mío El palo del que está inspirada Antes de empezar, aquí te dejo el índice del vídeo Con el minuto en el que hablamos de cada tema Y además que sepas que he hecho un vídeo analizando Motomami en profundidad Las armonías, la producción musical La parte más técnica Y que utiliza fragmentos de esta entrevista Te dejo el link en la descripción Joder, qué ilusión que estés aquí Igualmente Me encanta tu álbum Te ha gustado He disfrutado mucho de pronto que pasaras, por ejemplo, en Cute De una ametralladora de samba A deprote de hacer mariposas por la calle ¿Qué está pasando? Es que tenía ganas de hacer esas dos canciones Quería hacer una canción Pues con ese beat Que es de una chica que se llama Tayana Y es la única canción de hecho Que está empezada con un beat Digo, ok, cojo un beat Normalmente no me gusta trabajar así Me gusta empezar todo desde cero Pero en este caso fue distinto Y entonces le pones Chops, ¿no? ¿O qué estás aquí? Claro, es que aquí hay un sampleo De Soitiet Que es este chico Que me ha encantado Yo era fan de él desde hacía No sé si hacía un año y medio Así que la había descubierto Antes de hacer esta canción Y le tenía ahí en the back of my head Como diciendo Ah, mira Este chico que canta números Canta Lo que le viene a la mente Él lo canta Él crea Me lo miras increíbles ¿Quién es? Ok, búsqued Este chico que se llama Soitiet Ajá Bueno, bueno, bueno Pero Instagram Ah, pero yo te he visto hacer un TikTok con él Sí, porque él ya ha hecho Un TikTok como antes de que saliera el disco Como diciendo Motomami, no sé qué No sé cuántos Pero creo que decía Motomima O sea, que lo dice a su manera Al final Motomima from Rosalia Yo, ok Sampleé un vídeo de Instagram Cantando One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine Ten, eleven Creo que es este Tiene que ser este, ¿no? Creo que es este Ten, eleven Ten, eleven Twelve, thirteen, fourteen Fifteen Sixteen Seventeen Eighteen Nineteen Trety Trety One Trety Two Trety 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 Espera un momento y dijiste, te tengo que parar, ¿no? Yo dije, ok, vale, como esta canción está hecha en el 2021 Digo, pues me paro en el twenty, twenty one Y entonces empiezo a repetir el one, 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 one… Pensaba, ya no quiero tener más de 16 canciones Yo decía Jaime… Ma'es, por qué? Decía, más de 16 no, porque va a ser un aburrimiento Y has buscado que tenga como un sentido de la escucha En plan, que quieres que se escuche en orden O sea, 100% Claro, si lo quieren disfrutar la experiencia desde donde Con la intención de cómo se hizo Creo que lo suyo es sin el shuffle Pero a la vez, si la gente se quiere escuchar el disco En su orden Porque les gusta más empezar primero con la 1, luego el 16 Pero porque es un collage Tu disco es un collage de cosas que te gustan Y que te llegan, ¿no? Sí, 100% A mí lo que me pasa con este álbum Es que la palabra que lo define Además de collage, es minimalista Entonces a mí lo que me llama la atención Es que tu voz, un poco como la portada del álbum Tu voz está muy desnuda todo el rato Me hace hasta gracia, sabes, rollo, chica en Teriyaki Como que tienes un sonido De hecho no sé si lo tengo sampleo por aquí ¡La Rosalía! Tienes como eso, ¿no? Y esa es tu base Y te suda la polla Y ya está, esa es tu base Y luego le metes el beat de reggaetón con la bomba, la caja y alguna cosa más Y la mitad de la canción no tiene bajo Son algunos momentos Sí, unos pequeños momentos Pero en general todo el disco es tú y un instrumento o tú y dos instrumentos Sí, es súper minimalista Patín aquí, chica en Teriyaki Tu gata quiere más aquí, mi gata en cabeza aquí Gandhi, por ejemplo, es que es la percusión filtrada y yo Sí, tal cual Tal cual Sin ad-libs, sin nada Pero tú no me has olvidado O sea, ocurre en todo el disco Es un constante Me puse un mood board escrito en la pared En varias sesiones que hice Lo iba repitiendo, lo iba poniendo Siempre lo reescribía Y una de las palabras era minimalismo Vale Tiene sentido para mí Sí, porque pensaba Necesito pelar capas Ir a la esencia Dentro de todo lo posible Y aunque había veces que me estresaba Que las canciones en sus versiones iniciales Tenían muchas capas Tenían demasiada Demasiada instrumentación Es como que se perdía la dirección inicial Se perdía el feeling Pensaba, bueno, poco a poco, poco a poco Y hubo mucho tiempo, casi, no sé Un año a lo mejor De solo trabajar en la producción De ir desnudando las canciones Qué bueno Sí, sí Claro, es que se nota muchísimo Y de encontrar al final El elemento clave Que hacía que Que lo vertebrara Que realmente la canción se aguantara Porque a la que empiezas a quitar La canción hace así Muchas veces Hay cosas que Son básicos Que una canción necesita Pero Y tú bien sabes Pero pensaba Cuál es De cada canción Cuál es ese elemento El mínimo elemento Pero que esas cosas elementales Realmente estén bien elegidas Porque si no están bien elegidas Entonces a lo mejor No te emociona tanto la canción No está tan bien construida, etc Lo que veo mucho de este álbum Es que Para hacer un contraste En vez de tener dos instrumentos Pues tienes un instrumento Y luego lo filtras Y luego le quitas el filtro Es como Es lo mínimo No cambia nada No añades más capas Simplemente alteras un poco una capa Y ya está Tienes tu voz y la percusión O tu voz y un piano Pero tú No me has olvidado Ya no te quiero como antes Me rompiste para solo aparte No, y eso también es porque Tu voz lo aguanta Muchas gracias No, que es lo que Bueno, pero que En el mal querer decías Que quieres hacer como un álbum Centrado en la voz Pero lo has vuelto a hacer ¿No? En el fondo No piensas que lo hayas hecho ahora Estoy 100% de acuerdo contigo Sí Vuelve a ser Yo creo El instrumento principal Vuelve a ser la voz Lo único que sí Que por ejemplo Antes de entrar al estudio De empezar a hacer este proyecto Pensaba Tengo que comprometerme Con una paleta De sonido Vale Pero no tenía claro cual era O sea, decía Necesito como realmente Que este proyecto Se sienta Que tenga el peso A nivel sonoro Es decir Le gustará a la gente Más o menos Pero lo recibirán Como un Como compacto Uno de los elementos Que he visto A lo largo de estar trabajando Era que Estaba usando drums Muy agresivos Y pensaba Esto es un elemento Recurso Procurrente En el proyecto ¿Por qué no ¿Por qué no Comprometerme Con ese elemento Y realmente Darle su lugar En el proyecto Y lo puedes encontrar Realmente muy presente El hecho Que no haya armonías vocales No hay armonías vocales Prácticamente Hay muy pocas La G3N1-5 Es la que tiene Más armonías vocales Estoy en un sitio Que no te llevaría Y nadie está en paz Entre estrella y jerenquilla Hay una intención De no repetir El proyecto anterior Y luego que tu voz La usas todo el rato Samplea De hecho peda Como instrumento ¿No? También La mía Y la de Tokisha Por ejemplo Porque la mía Es en Saoko Y en la fama También Como decía No quiero tener guitarra En esta canción Inspirada en bachata ¿Sabes? Y en la combi Versace Tiene unos chops De Tokisha Era el verso de ella El verso de ella Era bastante más largo Pero le pedí permiso Oye ¿Te parece bien Si esta parte del verso En vez de que sea Algo entendible Es más una sensación Porque da mucha urgencia Yo creo Los chops de ella Porque tú lo que haces Es que para que la voz Para que tu voz Tenga por ejemplo En Saoko Tú tienes el El TikTok que subiste Tienes el piano Con distorsión Tienes el beat Y tienes Creo que ya está O sea que En la mayor parte De la canción Luego tienes alguna Mini capa Algún mini efecto Alguna dicta Es un detalle Es un detalle por ahí Saoko papi Saoko Saoko papi Saoko Pero como es una canción Muy rítmica Si tú no tienes instrumentos Que te apoyen ese ritmo Lo tienes que hacer con la voz Entonces cuando haces Esos cortes En la voz de Saoko Que se nota todo el rato Como los chasquidos Y sí Y también creo que lo hago Porque al final O sea a los nueve años Empecé a tocar la guitarra Y a los dieciséis el piano Sí me defiendo Sí puedo componer Gracias a poder tocar el piano Pero mi instrumento principal Es la voz Sí O sea mi instrumento principal Con el que yo pienso Muchas veces Es desde la voz Sí Entonces eso hace que Que yo creo que muchas veces Me lo pase muy bien Pues grabándome Improvisando Y luego poniéndolo en el keyboard Y empezando como a Sabes Con el controlador Empezar a buscar ahí Como tocar a raíz del instrumento Que para mi es más natural Que es la voz Y que eliges como Todo el rato Unas letras Que tienen un significado O sea tienen una Un juego sonoro El logo del eco Todo el rato Exacto Que es lo que te permite Hacer esos ritmos con la voz Que si no Tendrías que apoyarte De otros instrumentos Sí Y el corte Lo que te lleves a O sea No es mariposa Yo me transformo Me cago de drag queen Yo me transformo Para que esté como Me cago de drag queen Para que entre ahí como Y ese silencio repentino Y tal Todo muy Muy percutivo Es muy percutivo Es una voz muy percutiva Y eso es lo que te permite Hacer un reggaeton minimalista También Porque si no No podrías Y también como diciendo Cógela y córtala Al final Ya estoy diciendo como Me refiero a la tela Como cuando uno está creando Y a la voz Pero a la voz también Saca todo Exacto Y como que al final Es decir No lo disimulo Es hecho adrede Y a veces también Cuando dicen Ah no Es como que Esto Alguien a lo mejor Que es muy correcto En la forma de producir voces En la producción vocal Diría No yo nunca dejaría Los cortes evidentes En la voz Pero aquí están hechos adrede Pero porque a mí A lo que me recuerda Tu manera de producir O de dirigir la producción Del disco Es a una especie Es un minimalismo Como O sea es la típica persona Que hace como un dibujo A mano alzada Y con dos trazos Te pinta el cuadro ¿Sabes? Ay Jaime Muchas gracias Bueno pero Sí Pero te lo digo No por hacerte la pelota Coño Sino porque Es como que en el disco No tío Que ilusión Yo te entiendo Yo te entiendo Se nota un trazo Yo creo que más maduro Que en el mal querer A mí me parece Como más sofisticado Este disco Que tú ya sabes Que dos cosas Tienes que poner Puede ser esto ¿Sabes? O puede ser la que sea Y ese trazo Ya te dibuja Lo mínimo ¿No? Aquí hay una intención De que se vea el trazo Que hay abajo Que es lo que tú dices Del corte de la voz 100% Sí Y sobre todo Lo que te decía De ir a la esencia De decir Cada canción Tiene una energía En mi opinión Que si realmente Eres consciente De cuál es la energía Y la intención En cada canción Tendrás claro Entonces Qué instrumentación necesita Cuántos elementos De producción Te faltan o no Etcétera Intento no añadir Más de la cuenta Sino con los elementos Que ya tengo Cuál es el máximo Que puedo conseguir Con lo que tengo Es más coherente Es más coherente Es más coherente Y al final consigues Yo creo El resultado Que sea más Más compacto Un ejemplo muy bueno De eso Es por ejemplo En hentai Que además Es piano y voz Luego metes Las metralletas Que son drums Que son drums De reggaetón Pero de construidos Claro Como así O sea Cogí y dije Tengo esta librería Tengo estos sonidos Cómo puedo usar Estos sonidos de reggaetón Estos drums Que son clásicos De reggaetón Pero en un patrón Que no tiene nada que ver Con cómo suele usarse el reggaetón Si dices como que es literalmente De una librería de reggaetón ¿No? Que tenía Sí Porque me la mandó Nice Guy Que es un productor De ahí De Puerto Rico Había unos fills varios Y este era uno de ellos Y... O sea, este era el fill Pero está bastante encajado ¿No? Sí, producto ¿Qué cosa tiene eso? O sea, ¿qué le hiciste a eso? ¿Cómo era el original? Había algunos golpes Que no eran exactamente así Pero para que fuera con la canción Lo alteré un poquito Entonces dije Esto tiene sentido en una balada ¿Por qué no? Si todo el disco Tiene tantos elementos Inspirados en el reggaetón En la música latina ¿Por qué no usar unos sonidos Que normalmente en una balada Así de piano y voz Tal, no sé qué Como... Y un arreglo de cuerdas Bueno, es que había Madre mía Es que la versión final de esta canción Es muy diferente Está más rebajada de capas No tiene nada que ver O sea, esta canción empezó con Graber una sección de cuerdas Real pasó la grabación Dos veces De unas 20 personas que tocaron cuerdas Dos arreglos distintos Y no se quedó ninguno de los dos Pero entonces Solo hay un trocito Un fragmentillo Creo que hay solo en En el segundo verso Sí A ver En el segundo verso Hay cuatro notas creo Si, si, tal cual Creo que son cuatro notas Así que todo en el... Lo brincar o como... Un pelín antes de eso Es esto A ver Aquí Sí, sí, sí Ajá Sí, sí Me llamaba la atención Y están muy bajitas en la mezcla Ni siquiera es como que quieres Que se note mucho No, súper Como un detallito Piano, voz y ametralladoras Es la esencia de la canción Básicamente Entonces es como bastante O sea, además de minimalista Es bastante ecléptico Es una mezcla muy rara ¿No? Piano, voz y ametralladoras Pues está muy bien Joder Es como contraste Es que creo que el contraste Está muy presente En todo el proyecto Hay muchas la intención De que se sientan los contrastes Pero el tema de Gentai Es que lo que ponía de ejemplo Por lo que decías del minimalismo ¿No? Que es como No sé cómo la compusiste Pero es una rueda de acordes De ocho acordes Que se mantienen De Farrell Y me acuerdo que yo le dije A Farrell que quería hacer Una canción Pues un poco inspirada En Frank Sinatra En, ¿sabes? Ese tipo de progresiones De acordes Una balada un poco como Melosa ¿No? Sí, 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 sí Pero la gracia Las melodías Tú las ibas improvisando ¿O qué? Ok, entonces A veces tenemos Una rueda de acordes Primero hubo una rueda de acordes Que no la usamos Pero luego otro día Volvemos a trabajarlo Y sí que ahí Se quedó esa progresión Y yo empecé a improvisar Recuerdo hacer Yo la melodía del verso Y del precoro Y Farrell La melodía del hook Y la letra de Sosso Sogutes De Farrell Y el resto es mía En la rueda Tienes como Está maximizada Lo de hacer el máximo Con el mínimo número de elementos Porque tienes La melodía Que es como Por grados conjuntos Que empieza Como sea, ¿no? Y entonces Es por grados conjuntos Luego la siguiente Es por sextas Y por quintas Sí, porque pensaba En intervalos grandes Sí Pensaba en intervalos grandes Porque pensaba Como yo no estoy acostumbrada A nivel compositivo A cantar melodías Las melodías de flamenco En mi base Ha sido Es muy diferente Todo tiene más que ver Con Semitonos No hay saltos No hay saltos tan grandes Entonces decía Como compositora Pensaba ¿Cómo puedo empujarme A hacer una composición diferente? Entonces me inspire En este tipo de canciones Que suelen tener Los saltos Sí, en plan En plan My Way De Francinata ¿Cómo es My Way? That's what I'm saying Sí, sí, sí ¿Cómo es My Way? Eso Exacto, justo En esa línea ¿Sabes? En esa línea Y luego Disney Un poco Disney El 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 So, so, so good Es Eso es Farrell Vente Sí Te sorprende Te refresca De golpe Sí, como muy arpegiado Y la cuarta melodía Que es la de Esta para mí Está inspirada en En Para mí En la base Esa la hiciste tú Esa melodía Porque te pega A hacerla Sí Por los Por el melisma Sí, exactamente Sí Aunque las otras No tienen melisma Al principio Pero era intencionado Dije Voy a intentar pensar Melodías de una forma diferente Porque estoy más acostumbrado A cantar Con mucho melisma Por lo que he estudiado Pero digo, no Pero haces al final Cuatro melodías O hacéis cuatro melodías Radicalmente distintas De una misma rueda Sí Y entonces es como Que estás aprovechando Mucho los recursos De pronto dices Voy a hacer un puente Entonces voy a cambiar No Por eso digo que Este disco es minimalista Porque es como Es verdad Una misma rueda Trabajada de cuatro maneras Tan distintas Los grados conjuntos Los intervalos Lo de Farrell De la escala hacia arriba Y luego lo otro Es como Como un ostinato Que haces todo el rato La misma melodía Exacto Sobre distintos acordes Exacto Las cuatro maneras Que se te puede ocurrir Trabajar una rueda Pues las cuatro están ahí A lo largo del proyecto Pensaba Si algunas canciones Tienen una estructura Más clásica Más evidente Como por ejemplo El caso de Gentai Para mí Tiene una estructura Muy No sé Verso Pre-coro Coro Tal No sé qué Piensa que Lo dejaba de esa manera Es intencional Que sea así la estructura Para que luego A nivel de producción Pueda irme un poco más lejos Porque si todos los elementos Sientes que todo está lejos No hay nada familiar Creo que también hay un punto De Si lo hiciera así No estaría pensando En el que lo va a recibir también Y hay un punto De siempre intentar encontrar El balance Entre Algo que te Que te pueda sorprender Pero que a la vez Siempre Volver a casa un poquito ¿Sabes? O sea Este disco puede haber acabado muy mal ¿No? Vamos No, literal Te pones a mezclar Imagínate ¿Sabes? Saoco por ejemplo Sí que tiene una estructura Completamente asimétrica Completamente Zero fucks Pero Tiene otros elementos Que son más familiares Como podría ser El patrón De reggaetón Te ubica Y entonces te permite Lo hacer lo que te dé la gana Ajá Exacto Entonces siempre intentando Encontrar ese balance En todas las canciones Ya sea por un elemento Por otro Me dice que habrá el mundo Como un anuel Si me muero Como muero Por la boca Como muere En este disco He producido más que nunca Ha sido un proyecto Que me ha hecho crecer Como productora He hecho beats Como el de Saoco Entre otros Sakura me la hice Casi sola Nunca me ha dado miedo La risa de un loco Me ha miedo de dar Que mienta O el que riego Que quiero decir Que hay canciones Que ha habido mucha gente Candy por ejemplo Ha habido muchos productores Desde Pablo Hasta Fran Dukes Tiny Perdona Que te he dado Cuerda en pie A un montón de gente Pero que cada uno Ha puesto un granito Y al final El trabajo de curación Es muy grande De cada sonido Porque en Saoco A mi me llama la atención Como el tema de decir Un piano con distorsión Y es que creo que no hay bajo En Saoco O sea En Saoco No sé si lo pueden Es el piano Es el piano Pero ni siquiera es un piano Que tenga muchos graves No Pero ya la percusión Ya tiene unos graves De la leche Exacto Y al final Es como que digo Que ya hay que Que tenga más culo Al final Pero durante la mayoría De la canción Del principio a la mitad Más o menos Es el piano Y es la crudeza De esos medios Y de que realmente Se sintiera así de agresiva Cuando le pones bajo Eso ya empieza a perder La agresividad De esos otros elementos Entonces lo quise mantener así No creas que no se probó Pero sí No me imagino Que ibas probando Más o cosas Pero lo que hiciste Fue quitar mucho Quitar mucho Probé todo Hasta que ya No me daba más la cabeza Pero se queda al final Lo elemental Todas las voces Están súper secas En todo el proyecto Está como hecho adrede Que no haya muchas reverbs Que no haya mucho azúcar Eso también te lo iba a decir No hay nada de reverbs En ningún momento No O sea Hay muy pocos Cuando te golpea a lo mejor En mitad de cute No hay en la de bulerías Y bulerías también De pronto Pero es como un statement De pronto has hecho todo muy seco Y de pronto todo muy wet Exacto Y de pronto empiezas Exacto Exacto Muy intencional De que fueran en general secas Porque así es más agresivo Y también he pensado ¿Cómo puedo trasladar Como valores musicales La hostilidad Lo agresivo Que muchas veces puede ser Este entorno En el que yo De golpe Estos últimos dos o tres años estaba Digamos que este entorno Es el estar expuesto El trabajar en una industria como esta A veces tiene mucha hostilidad A veces es como un entorno Un contexto muy Muy agresivo Muy hostil Puede serlo En otros momentos Hay momentos de todo Claro Pero hay momentos así Y pensaba ¿Cómo puedo traducir A valores musicales Esta sensación? Que por un lado Sí que hay momentos En los que puedo Hay momentos muy reconfortantes Con mi familia Hay momentos de Momentos que tienen que ver Con la ternura Y cómo puedo traducir eso También en el disco Pero hay otros momentos De lo contrario Es plenamente intencional También el sube y baja Constante En el tracklist El toma y daca El como Ahora te doy un subidón Y ahora te llevo Como a lo más frágil Como más vulnerable Y trabajando Entre esa dualidad constante Por eso también Motomami Pensaba que Resumía muy bien A mí lo que me Por ejemplo Tengo muchas cosas que decirte Espera a ir por partes Pero me flipa Me flipa Es que Ojalá siempre fuera así Ojalá pudiera hablar Tanto de música Porque la mayoría de veces En las entrevistas La gente se va por otros lados De lo que decías De la dualidad O sea La dualidad entre la agresividad Que también la has encontrado allí Rodeada de O sea Llegas a un sitio Que para ti es desconocido Al principio Llegas a LA Este disco está hecho Entre LA, Nueva York, Miami Bueno En todas partes República Dominicana Puerto Rico Y Barcelona Sí Pero como que la industria Lo que dices de Los picos en los brazos Las estrellas de mármol Todo eso Y te resulta un poco decir Me corto las venas Es como un poco hostil Un poco tal Una parte Otra parte es muy luminosa Hay picos en los brazos Y con las estrechas No quiero traerte Para que nunca vengas O sea Por ejemplo Esa ciudad en concreto Para mí había mucho contraste Cuando yo salía a la calle Los domingos normalmente era Porque es fuerte Era medio de la pandemia Entonces normalmente era Estar en un piso Que daba al paseo de la fama O sea Fíjate Sabes encima En Hollywood Ahí Y era como Wow Hay estas estrellas En el suelo Con todos estos nombres De toda esta gente icónica Las veía solo los domingos Porque era cuando normalmente Nos dábamos el día libre Entonces salían los domingos A lo mejor a comprar O a pasear Y veía gente Que realmente lo estaba pasando mal Allí en la calle Contrastado con De golpe Todo ese entorno De las celebridades Sí Era un poco distópico Era como Había tanto contraste Esas que yo pensaba ¿Cómo lo explico? ¿Cómo le explico? Si intento hacer una carta Ahora para alguien Que quiero mucho Que en concreto Pues G3N1.5 Es eso Pensaba ¿Cómo le explico Lo que estoy viendo? Ya que no está aquí Y yo no estoy ahí Claro Que justo ahí En esa canción Es donde Está una de mis Mis guiños preferidos Que es cuando haces lo de El reloj de mi abuela Claro La melodía esta Se ve que es una melodía Que yo claro Luego busqué Porque dije La tendré que clarear O algo ¿Sabes? Porque digo Claro A ver si tiene derechos De una empresa de relojes Ajá Digo Vete a esto a ver Habrá que clarearla Esta melodía Es una melodía Como que Antigua Que viene de Alemania Es que mi abuela Me mandó una nota de WhatsApp Y yo dije ¿Cómo lo hago Para armonizar esto? Y al final dije Claro La melodía del reloj Cuando me la miro Yo pienso que complicado Es el mundo en que se fijara Yo no sabía ¿Y qué era la pregunta? ¿Te he distraído? Tengo un poco de déficit Bueno, está bien Se nota en el disco Me encanta que digas eso, tío Sí, sí, en el fondo Es que es un disco un poco de Me he cansado de hacer una samba Voy a empezar con mariposas No sé qué Ahora me he vuelto a cansar Volvemos a la samba Ahora no sé qué Tío, te voy a dar la razón ¿Tú sabes qué? Tú sabes que mi amigo Que es músico Estaba en Nueva York Le puse el disco Y me dijo Es un poco psycho Es un poco psycho Esa polaridad de ideas De golpe de aquí Salto, salto Pero porque tu mente va así Seguramente Realidad la mente Nuestra mente no No piensa Ni tan muchas veces Tan perfecto Tan racional No es como una máquina No es No son saltos coherentes Me recuerda a Bountu de Kanye West Hombre, es que Kanye es una inspiración Pero es que además me suena que Luego tienes un No, en el live de TikTok Hacíais un plano Que estabas tú en moto Que era literalmente Muy parecido al videoclip de Bountu Es referenciándole Cien por cien Referenciándole Es que es una referencia musical para mí Es uno de mis músicos favoritos también, Kanye Porque pienso Joder Mis discos favoritos Yeezus Dark, Twisted Fantasy Todos esos discos Especialmente Yeezus Cuando los escuché la primera vez No me gustó Y ahora es un clásico Que no puedo vivir sin él Que me encanta entrenar Escuchándole Y que no me imagino Habiendo hecho un disco como este Sin haber escuchado antes Esas Masterpiece En este disco Una cosa que se nota mucho Es que te lo estás pasando muy bien Tien por tien No veo mucho de eso De experimentar y de diversión Estás como riéndote O sea, no te estás No hay ninguna canción Que sea una parodia No estás no tomándote en serio Pero estás riéndote mucho Estás como disfrutando mucho Como con mucho humor Todo el disco tiene mucho humor Bien Sí, pero yo pensaba En los otros proyectos Siempre pienso que tenían un tono muy solemne Sí, joder ¿Sabes? Tenían un tono como muy solemne Y unas temáticas pesadísimas Claro O sea, heavy quiero decir No pensadas de coño Tío, tienes toda la razón O sea, eran temáticas que dices Uf, a ver, espérate que me siento Y entonces lo escucho Venga, va ¿Sabes? Claro Todo viniendo de ahí Ahora Motomami Que es una energía más liviana ¿Sabes? Eso no significa que no pueda tener Fondo, ¿sabes? Y creo que tenía ganas De hacer un disco distinto Los Ángeles El mal querer No había cabida para el sentido del humor Motomami para mí Motomami es una energía Mucho más como de Más celebrativa Más de diversión Como más playful O más de No me importa Lo hago solo porque me apetece Porque lo estoy sintiendo Como un impulso Nosotros tenemos un meme En la oficina A ver Cada vez que alguien hace algo en plan Inesperado Lo hago porque me apetece Y que os den a todos los haters Y todo me da igual Hacemos en plan ¿De verdad? Claro que sí Lo hago porque Me lo canto este talareo Porque lo siento Sí, sí Como una marcha Me celebro Que ahora mismo Me apetece cantar por canto Desde ahí, ¿sabes? Es la energía como Sin estarte como preocupando De Estoy intentando mandar un mensaje Sobre estas temáticas tan profundas ¿Me entiendes? Quiero sentirme libre como músico Aunque Venga de un proyecto distinto No significa que ahora Esto forma parte de quién soy De cómo siento De cómo pienso Por qué no darle También cabida Claro Por eso hay tantas temáticas Diferentes en el proyecto Pero tienen ese hilo conductor Varias de ellas No todas Porque igual que esta Esto es en plan Me estoy pasándomelo bien Y me estoy riendo Y ya está Por ejemplo Hentai Que la gente está como Bugueada con la letra En plan bien Es que ha recibido muy poco hate Es que tú Muy poco dice Para lo que yo me esperaba ¿Qué? ¿En serio? Sí, sí Yo veo a mucha gente diciendo Me flipa Me flipa ¿Sabes? Y yo lo que noto Bueno Yo creo que ahora Así que después de los 15 segundos Yo he visto ya un poco Un feedback diferente Cuando han escuchado la canción entera Claro Yo lo abatí Hasta que se montó Segundo chingarte Lo primero dio Falta un poco de contexto Pero, pero Bueno, claro Pero también esa era la gracia Pero es como Es una canción En la que estás con un tono Como jocoso Pero no porque no te estés tomando en serio La canción No estás parodiando nada Es honesta Es una canción honesta Y comprometida Con lo que está diciendo Bien Hay un punto de De hablar desde la libertad Hablar De una Desde Sí Una temática sexual Y con Con mucha libertad Con mucha No sé Sin más Como cualquier otra temática Pero a la vez También Con sentido del humor Porque Joder Tampoco No sé ¿Por qué no? Claro Un poco de sentido del humor Un poco de ironía En algunas frases Como que algunas frases Es para que te saque una sonrisa También ¿Sabes? Pero hay otras Que también Es para No sé Desde un lugar De El sexo es algo precioso Que forma parte de la vida ¿Por qué no celebrarlo? Y aparte Yo como compositora Intento retarme a mí misma Intento decir Ok Nunca he escrito un tema Sobre esto Y forma parte de mi vida ¿Por qué no hacerlo? ¿Sabes? Y encontrar una manera personal Desde la que hacerlo Entonces pensaba Ok Con el contraste Creo que podría tener sentido Que haya un contraste Del arrangement Entre la letra Y el arrangement Porque así la letra Aún brilla más Como aún tiene más Es más radical aún ¿Sabes? Y el feeling Aún es más radical Yo creo Rosalía fue al programa Del hormiguero Y se disfrazó de reportera Para preguntar anónimamente A gente de la calle Que opinaban de ella Os pongo un par de clips Porque le pregunté por ello Para que tengáis contexto Pero para ver completo Su segmento en el hormiguero Os dejo un link en la descripción A mí me gustaban más Las canciones que hacían antes Antes un 10 Ahora un 6 y medio Y da gracias De bruja De bruja total Este estilismo Estamos perdiendo todo Me dio una vergüenza Tío Pero qué sultura tienes Qué cara tengo ¿Y bien la tías? Me da mucha vergüenza Yo digo Bueno yo salgo a la calle Yo pregunto Estar en la calle ahí Y con un pelo diferente Y pudiendo hablar así Como No sé Me hacía Me hacía Mucha ilusión Hacer una cosa así Llevaba tiempo Que lo quería hacer Y como me invitaron A ir al hormiguero Les dije Oye ¿Os parece bien que...? ¿Os parece bien que hagamos esto? Me caractericé todo un poco ¿Sabes? Como que le dije a mi hermana Me voy a poner un pelo rubio Y decía ¿Qué haces? Y me decía ¿Qué haces? Como cálmate Y yo No, no, no Me voy a vestir diferente Me voy a tal No sé cuántos Teníamos una hora contada ¿Sabes? Para hacer eso Que no sabías si iba a salir bien o mal No sabías si se iba a hacer oscuro Y no había conseguido hablar con nadie Porque nadie quería hacer una entrevista Que yo no he hecho una entrevista en mi vida Que yo no tenía ni idea ¿Sabes? Entonces yo decía Bueno, yo me lanzo A ver que sea lo que Dios quiera Y entonces yo les iba preguntando Y un poco parando a la gente en la calle Realmente De decir A ver si tengo suerte ¿Sabes? Pero bueno Gracias a Dios Pues bueno Pues la gente quiso hablar Y lo que es un poco pedante Lo que voy a decir Vamos que como que ese vídeo Desmonta mucho el hate ¿No? Porque estás como Es como si Esa gente te está hablando Como hablan en Twitter Como hablan en redes ¿No? Sin saber que estás Y de pronto cuando estás Tú dicen Ay, ay, ay No, no, no Yo eso no te lo habría dicho así No, no Me arrepiento Le doy la vuelta No sé qué Y es como Pues podrías hablarme así en redes Como si Porque lo voy a leer O no lo voy a leer Pero a lo mejor sí Entonces Claro, yo llevo mis propias redes Yo llevo todas mis redes Entonces Es inevitable Que te encuentres con cosas Que te encuentres con Sabes Cuando estás posteando Muchas veces Inevitablemente lees ¿Sabes? Y hay cosas que yo digo Joder Ojalá esto no lo hubiera visto O esto Hay cosas que te hace ilusión ver Porque hay cosas que Ojalá no las hubiera visto Claro, claro Te quieres tapar los ojos ¿Sabes? Pero bueno Sí, la verdad es que mostrabas A algunas personas Que eran muy haters Es que a mí Yo me lo gozo Es que me Bruja Tenemos sampleada A la señora Que dijo lo de bruja ¡Qué maravilla! No sé A mí me dio Me hizo reír muchísimo Tío Yo cuando esa señora Dijo eso Pero a ver Por ejemplo La de ¿Qué qué? O sea, tus letras Me las he intentado estudiar Pero obviamente Hay cosas que dices No sé a qué te estás refiriendo Y me estaré equivocando Pero cuando Está muy bien Que a veces haya cosas Que a mí no Hay intención de ambigüedad también Claro Pero yo no sé Cómo lidias con el hate Esto ¿Vale? O sea, para mí es como Es como los haters de Twitter Hablándote Es que es lo mismo Bruja Bruja Para mí es como ¿Sabes? Lo interpreto de la misma manera ¿Sabes? Y como que tú incorporas un poco eso Tiene sentido Tiene sentido lo que tú estás diciendo Yo creo que ha habido un momento En el que A lo largo de escribir letras En este disco Hay un poco Un reafirmarse ¿Sabes? En letras como las bulerías En letras como las bulerías Sí, exactamente ¿Sabes? En Pizcochito Hay letras Sakura Hay un punto de decir Sí Sé quién soy Lo llevo por delante Lo llevo por delante Con orgullo Y sí Y también el hecho De estar expuesto Y de lidiar Hoy en día Todos En mayor o menor medida Si estamos en Internet Todos estamos expuestos Todos lidiamos con esto Claro Cuanto mayor es el número O tu exposición Aún más tienes que lidiar con eso Pero en el fondo Es un tema que yo creo Pensaba ¿Hablo de esto en este disco? ¿Sí o no? Porque en mi contexto Lo estaba viviendo mucho Pero pensaba Al final Es algo que Tiene que ver No solo con un artista contemporáneo Sino con Vivir en un mundo Y en un momento como este Que todos de alguna manera Tenemos que Nos acaba pasando Que lidiamos un poco con esto Y no es fácil muchas veces Y aunque a mí me maldigan A mí se paga ¿Bulerías, no? Es una canción Que es en plan Le he puesto Bulerías La primera vez Que yo me he atrevido A ponerle a una canción De un disco mío El palo del que está inspirada Porque pensaba Bueno, por primera vez Creo que Podríamos decir Que son unas bulerías ¿No? A ver El patrón rítmico Es claramente tradicional La estructura de la letra Es tradicional Pensaba a ver Yo soy la niña de fuego Como canta caragón Como canta caragón Y es un poco esteimen De decir Que sí Que yo puedo hacer esto Pesaos Dejadme que haga lo que me dé la gana Un reggaetón Una balada con ametralladoras Y una samba Con una balada en medio A ver Hay un punto de decir Mi tentación Era que en este disco No hubiera absolutamente Nada 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 que tuviera que ver Con una tradición flamenca Explícita Pero A la vez también pensé A ver Hay que honrar también Como las raíces de uno Y lo que Al final El flamenco es mi base Ha sido mi Mi gran inspiración Durante tantos años De estar haciendo música De intentar aprender A hacer canciones Y de De fijarme en esos clásicos Y de haber estudiado flamenco Y de haber estudiado flamenco Que digo ¿Por qué no compartir esto? ¿Por qué no seguir honrando Esa tradición que tanto me ha dado? Claro Entonces pensé Venga voy a escribir una canción como Sakura Me senté delante de un Burlitzer Me grabé ese Burlitzer Luego me inventé algunas melodías con esas progresiones Y me rebusqué También Sakura la escribí pensando y acordándome un poco también de Los Ángeles De ese proyecto De cuando estaba trabajando Guitarra y voz En ese caso es Burlitzer y voz Pero como con ese minimalismo Es que en el flamenco hay mucho minimalismo Sí Y ese punto también como de Tanto rubato ¿Sabes? De decir Puedo realmente estar Donde quiera en la canción Mientras tenga la emoción Lo contrario es un loop Me espera El músico me apoya Me espera A que yo haga mi frase Y cuando yo quiera La cabo Exacto Y yo me grabé como el acompañamiento Pensando Cómo me gustaría que me estuvieran acompañando En este concierto ficticio Claro ¿Sabes? Y usé como sonido del público del malquerer De la gira del malquerer Y lo puse allí Y el fuego es bonito Porque todo lo rompe Eso te lo he escuchado Y hiciste como un Grabaste la revés de una habitación ¿No? Para Sakura Sí En una habitación de Manny Marroquín Que es quien ha mezclado todo el disco Y junto con Noah y David Que también lo han mezclado Pero Tiene una habitación mágica Donde Él puede decidir Cómo es la reverb Y puede como alterar la reverb Físicamente En esa habitación Y es increíble Y probasteis varias Y te gustó esa Y dijiste pues esta ¿No? Sí Sí ¿Y tú qué animes ves? Porque has dicho Bastante Bastantes veces ¿No? Como una inspiración oriental O japonesa En este disco Por doquier Pero has dicho que ves animes ¿No? Sí Crecí viendo mucho Sakura La cazadora de cartas En catalán Lo veía Vale Y me encantaba Después pues Se los mueres Un clásico Me gusta mucho Naruto Evangelion También me emocionó mucho Claro Eon Flux Me gusta mucho Y está mencionado también En el proyecto En el abecedario Ah pero yo busqué Dijo Porque te decías Flux Eon Y porque le cambié el orden Para que me coincidiera F de Flux Eon Pero es que busqué Y había un vape Un vape Flux Eon Y yo te estaba convencido Tío De que era por el vape De verdad No tío No es el vape Ok Me encanta que sea un vape También tiene mucho de Motomami Y yo dije Pues será que le gustan Un vape psicodélicos Como con Mi hermana Le encanta el vape Así que Mi hermana es súper Motomami O sea que Lo incluyo No pero tío Ok mira A ver Te lo escribo Sí bueno Yon Flux Mira Pero no Mira Distinto Ajá Ajá Exacto Yon Flux Yon Flux Bueno es que en realidad Pero ok Esta es la película Pero esta película Está basada En En este En este Es impresion Es increíble Tienes que verlo tío Te va a encantar Es como Si no me equivoco Es de los 90 Finales de los 90 Creo algo así Creo O principios de los 2000 No me acuerdo ahora mismo Aquí tengo que hacer un corte Porque vimos algunos vídeos Con copyright Que no los puedo subir a youtube Porque me bloquean el vídeo Luego cambiamos de tema Porque ella me dijo Que ya tenía ganas De empezar a trabajar En su cuarto disco ¿Has dicho que ya tienes ideas para el siguiente? Una cosa que te pasa a ti Es que eres una persona Una artista que vive mucho el live ¿No? Es muy importante para ti El directo Me gusta mucho Sí Y creo que también se acaba de cerrar el círculo Cuando las canciones las llevas al escenario Porque tú muchas veces haces una cosa Que es que una canción que tienes preparada y no has sacado La vas cantando en directos Sí Sí, ¿no? Pero pues Y la gente se confunde Ya, y luego no paran de pedirla Y es como Es que no la he pensado dentro de un proyecto Es como forma parte de un directo O sea, es distinto Y tú haces como testeo Es como beta test En plan Cantas la canción Mira, sabes si No sé No sé si funciona Ok, por ejemplo En el caso de De Madruga Como Ali Había otra que era la intro de Bagdad Esas canciones las hicimos porque no tenía material suficiente Para tocar en la gira del malquerer Entonces dije Ah, bueno, pues me voy al estudio Y hago un par de temas Y lo pongo ahí en el show Pero no es que estuvieran pensados dentro del marco de un disco Entonces yo no le veo sentido a sacarlo No es lo mismo un disco que un directo Claro, exacto, exacto Entonces yo me gusta trabajar los directos Probablemente ahora Alguna cosilla haré para Para esa futura gira si se da Entonces Sí, porque ya había varias La de Delirios de Grandeza Ya la habías cantado en directo Antes de que saliera el disco Una vez Pero estaba el Una vez Pero ya la gente la graba Y ya la ve todo el mundo Que el sample ese de Delirios de Grandeza De pronto en mitad de la canción Sol ya voy Sol ya voy, claro que sí Para intentar como darle la vuelta a un bolero Porque me encantan los boleros Y es un género que lo está escuchando mucho Y tenía ganas de hacer un bolero En este disco Pero pensé que para empezar en el bolero Ok, déjame cantar uno clásico primero Al final está sampleado La instrumental en sí De ese bolero Pero cambiada de tono Y de ritmo Subida de ritmo Si quieres podemos poner la original y flipas Toda esa instrumental Esa es la instrumental La instrumental la está ampliada directamente Es ampliada directamente Ajá, entonces si la ponemos vas a flipar No tiene nada que ver O sea, pero a la vez es exactamente lo mismo Claro Más lenta y más sound Ajá Un tono más grave Ok, primero hubo Había un sistema que Con el móvil Tú puedes acelerar O hacer más lenta la canción Y le puedes cambiar el tono también Tiene esas dos posibilidades Entonces primero Esta canción pasó por ese proceso Y después Por el proceso De intentar reducir La voz original Al máximo posible Para poder yo cantar encima Está tan procesado al final ¿Sabes? Por el cambio de ritmo Y por el cambio de tono Que yo creo que No se nota Y bueno, también David es un ingeniero maravilloso Y hizo un buen trabajo ahí O sea Sí, sí, sí La ambición Delirio De grandeza Hizo en mí Un ser martirizado ¡Qué maravilla esto! Me lo tomo a mis letras No había las letras en Google Entonces fue en plan Me las voy a transcribir, ¿sabes? Tú sabes transcribir muy bien Yo lo sé No, letras no Tus letras no Tus armonías sí Tus armonías sí Pero tus letras ¿Qué? Joder Hay algunas Arterio Faena Claro, ahora ya de pronto En la bulería dices Yo te sé cantar un 7 por medio Dices, no ¿El 7 por medio? Es una cosa de flamenco Pero yo no la conozco Porque yo no sé tanto de flamenco En el traste De donde tú estés cantando Sí, y el modo, ¿no? El frigen, no sé qué Yo decía ¿Qué querrá decir esto? ¿Qué significa? Códigos yo creo A lo largo de todo el proyecto Sabes que tienen que ver Con referencias de artistas Que me gustan O códigos que tienen que ver Con ser músico Y estar en este entorno Y al final un poco Para intentar dar ese Es que tiene mucho De diario personal ¿Sabes? En las letras del proyecto Sí, sí, sí Y por eso Puedes encontrar Pues eso, ¿no? De golpe Usi y Albinoni Y a lo mejor la gente luego dice ¿Qué significa esto o lo otro? Hay un momento del disco En que dices Albinoni Porque me he escuchado Todas las letras Con mucho cuidado Y no lo he oído Mira, mira La combi Versace ¿Vale? Dice Ah Usi y si son comín Usi y Albinoni Mira, mira, mira O sea, no te quiero enseñar Lo que tenemos No, pero me encanta Me encanta Porque cada uno Cada uno Se entiende ¿Dónde lo dices? Ok Segundo verso Más hacia abajo Hacia abajo Hacia abajo Es pasiva Esto es lo que se nos ocurrió Estas son las sílabas que tú decías No, 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 ok, increíble, genial O sea, genial Porque cada uno hace su interpretación A mí el punto de siempre primar el tono vocal Antes Y el timbre Antes que la letra Para mí es fundamental Si alguien quiere entender la letra Siempre se la puede encontrar en Genius escrita Entonces yo priorizo ahí Yo sé que es un default mío de músico De que no puedo evitarlo Cuando hay algo que me gusta mucho De timbre como suena Ahí que voy Entonces Las letras aparte Tienen la doble complejidad De que no son letras Que tú lo estás referenciando Mucho ¿Me afirmas que lo que dices es cómo? ¿Vittel quién? Ok Solo Uzi Ah, Uzi, vale Uzi De Lil Uzi Y Albinoni Sí, sí, claro Lo has dicho así, claro Pero ¿Cómo me voy a imaginar yo? Y el que no entendió Pussy every noni Ni siquiera Albinoni Que más mi dicción, por favor Mira que me he tirado un año Haciendo solo Producción vocal Y dicción Creo que no ha servido de nada Pero yo creo que es la gracia O sea, como que El point es que tu Tu voz funciona como un instrumento rítmico Todo el rato Y eso es por el delivery También, también Y priorizo el delivery O sea, no sigas leyendo Porque te va a dar un Ok, la primera frase era Uzi Season Coming Pero claro Yo no lo estoy diciendo Como hablado Uzi ¿En plan qué Uzi? Uzi Como me dice mi familia Vale, Uzi Season coming Ajá, Uzi Season coming Como Como Y el adlib El adlib ¿Qué dice? No, sí, sí Expensiva Dice Expensiva Claro Como diciendo Cara Maldicho Claro, claro, claro Expensiva Sí, sí, luego lo dices En la mecedaria En la mecedaria Expensiva Uzi Albinoni FaceTime con Milano Dios bendiga a Gianni Como Gianni Versace Dios bendiga a Gianni ¿Qué? Uzi Season coming Expensiva Uzi Albinoni FaceTime con Milano Sin cook Dios bendiga a Gianni Más fría que tu baby mama Vale Como diciendo Tu baby mama va bien vestida Pero yo mejor Vale, vale Nos fuimos Al azar En la puerta Al azar Y que me encanta esta expresión Podría haber pasado Vale Si me hubiera venido a la cabeza Pero nunca se me ocurrió Pero me encanta Vale Nos fuimos al azar Y él dice Pero no Nos fuimos 7.30 Como nos fuimos crazy Quiero ver el primer verso ahora Me hace mucha ilusión Ya es que ya por gusto Ajá Vestida con colabo Ok Margiela colabo No dices Angela Angela no Es que mi manera de pronunciar Dios mío Ok Medusa arriba y abajo Carla Bruni Wow Donatella Frenzy Como diciendo Vale Frenzy de Frenzy Donatella 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 Frenzy Kilo y kilo de tela Exacto Soltando los Benjis Ese sí Ajá Soltando los Benjis OG Party Con la Fania La Fania All Stars Vale Como referenciando este Estos musicazos De salsa Vale Fania ha escrito así o no? Con la Fania Creo que se escribe con una I normal Andiamo con salseros OG Party con la Fania Hangueando con salseros Hangueando 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 con salseros Hangueando con salseros Bendicen todas mis canciones Pa' que tú te enamores Eso sí Eso sí Vestida con colabo Mancha para colabo Medusa arriba y abajo Calabro ni guapo Donate la Frenzy Kilo y kilo de tela Soltando los Benjis Cheque Cheque OG Party con la Fania Hangueando con salseros Bendicen todas mis canciones Para que tú te enamores En el disco hay mucho de golpe pues Intentar escribir una canción que tenga que ver con la cotidianeidad de lo que estoy viviendo Pero otras que tienen que ver con la espiritualidad, mi relación con lo espiritual o con como decíamos antes también la sexualidad o tantas otras cosas o la moda Perdóname, ¿a qué te refieres con tu relación con lo espiritual? ¿Alguna canción en concreto? Hay canciones que yo creo que tienen como una carga espiritual o... ¿Puedes decir alguna? Para mí, por ejemplo, decir Keep it cute Que aquí el mejor artista es Dios Es como decir Sí, sí Que nos lo podemos creer mucho Pero bájale, ¿sabes? Porque en realidad El mejor artista es Dios Y hay varias referencias A lo largo del disco Con Dios, yo creo Hay incluso alguna canción que puede ser que salga Pelín más adelante Pues que también Y es algo que está presente Mi abuela también hablando en el... Sí, la familia es lo primero No, lo primero es Dios Exacto, exacto Sí, es algo que está presente A lo largo del proyecto Qué pena cuando... Dios tiene otros planes Qué pena cuando quieres algo Pero Dios tiene otros planes para ti, ¿no? Menciona a Dios también Si no lo puedes tener Mejor déjalo ir Qué pena cuando quieres algo Pero Dios tiene otros planes para ti Sí, como diciendo Ok, si no tenemos que estar juntos Me dolerá, pero... Lo aceptaré Pero no solo en el amor Porque esta canción no da la sensación De que sea una balada de amor necesariamente O sea, de amor romántico me refiero Es de amor de todo tipo, ¿no? También hay como de amistades que dejas atrás Cosas que dejas atrás, ¿no? Cien por cien Como de lo que duele a veces o pesa El tener que decir Ok, esto se ha acabado En este momento Estoy en otro momento Y no puedo estar con esta persona O cerca de esta persona Y la persona que tú eras ya no está También Ya has cambiado Y dices, esto no... También Y tú decidiste también hacer un sacrificio Es decir, voy a estar dos años aquí con la pandemia En Estados Unidos Porque tengo que trabajar Y entonces lo dejo todo atrás Y... Tuve que hacerlo Porque he pensado Si vuelvo a Barcelona No tengo la garantía De que pueda luego volver a Estados Unidos A seguir con el proyecto Probablemente se quede colgado Se quede colgado el proyecto Y no sé cuándo Entonces pueda terminarlo Y es como que hay un punto también De que cuando mi equipo crece Mi responsabilidad con ello Y es como... No me sentía como cómoda Dejando ese proyecto Para que durara en vez de tres años Cinco O vete tú a saber cuánto ¿Sabes? Yo desde que monté esta empresa Y tengo gente contratada Y tal y no sé qué Duermo peor Tengo más ansiedad Porque no tomas la responsabilidad ¿Sabes? Porque es como... Hostia, no puedes... Lo que tú dices Dejar a la gente colgada Pues es que de tu carrera profesional Dependen sueldos y vidas Y gente que ha hecho sacrificios Para estar contigo Para apoyar tu proyecto Para tal Y a mí eso me pesa Es jodido Te entiendo Pero también yo creo que Cuando mejor salen las cosas Es cuando uno se concentra En aquella cosa Que aunque yo tengo déficit Entonces me cuesta Pero tío Si lo... Realmente yo creo que A mí me ayuda mucho Que si estoy haciendo una canción Intento hacer una canción Como realmente me gustaría No estás rayada Con cómo se va a recibir Que lo va a pensar la gente Va a estar en un charto Claro En pensamientos Que tienen que ver Con algo que no tiene nada que ver Con realmente estar haciendo una canción Es como Me concentro Y hago una canción Cuando le pones todo Todo tu ser Ahí estará tu corazón Estará tu... Tu energía Y entonces la gente luego lo nota Y entonces ya no te pesa tanto lo otro No reces por mí Quiero que sepa que estoy bien El piano es un sample de Frank Dukes El acorde ese que hace tan melancólico Es precioso Ese, sabes como... Cuando acaba el bucle Ese acorde es como un... Te rompe Sí, sí Sí, te rompe Tienes aquí las cuerdas, el piano El súper bajo Uff, esta parte Que primero es mi voz Pero luego la segunda vez que se repite Es un coro De niños Que graban los ángeles Y luego aquí como una especie de lluvia de estrellas angelical Y esto es algo que hizo James Esto es algo que James hizo con un sin-te Y entonces pasado esto La voz empieza a estar más distorsionada Y a tener más autotune al final Ajá Con una intención de que... De que tenga más textura De que esté como más... Como más agresiva Para que no sonara cheesy, ¿sabes? También para que no sonara... Para que no sonara tierna Para que no sonara lo contrario De las voces de los niños La autotune tú lo usas muchas veces como un efecto como desgarrador Totalmente Porque en esta canción, fíjate La voz está muy limpia A lo largo de toda la canción Hasta que llegas aquí Y es como... Para mí es algo que me ayuda a hacerlo más radical Sí, lo hace más como las... Lo que decías de la percusión como muy agresiva Exacto Es como que hace agresiva la voz Sí Por como lo usas tú Y por como salta de una nota a otra Hace que salte de una manera como... Como si estuvieras gritando Sí, sí Como que te da una intención a veces a la hora de cantar Distinta Para mí es un color Como cualquier otro Y me gusta mucho que en este final sea así Tú como... Como llevas el que el disco se haya hecho en tres años Y me imagino que las canciones que empezaste hace tres años Pues ahora ya... Dices, sí, ese Muzz Conecto con él, me acuerdo de él Pero... Bueno Yo pienso que... Cuando lo escucho Sigue teniendo sentido para mí Es lo importante Sí Y eso para mí le doy valor Pero a la vez También estoy ya en el siguiente Yo ya estoy pensando en lo... Lo siguiente que voy a hacer Cuando entre al estudio Pero... No sé Me da la sensación de que había un punto de... De darme esa libertad como músico Que... Hace que disfrute también al escucharlo O sea, a mí me pasa con los vídeos que hago Que... Como que la gente los va viendo en YouTube Años después Claro Y los ve por primera vez años después Claro Y hay cosas que yo no recuerdo ni haber dicho Ni haber analizado Ni haber visto Y la gente me dice Como en el vídeo este Cuando explicas No sé qué Y digo A mí me acuerdo Es inevitable, ¿no? Y también como con los años Probablemente lo que explicaste en ese momento Tenía sentido en ese momento Por eso también yo pensaba Lo que puedo hacer más honesto en este proyecto Es hablar desde aquí y ahora De estos tres años Porque reflejarán un momento Serán como una fotografía de este momento Eso es Y si alguien quiere Como que por una mirilla Ver un poco que estaba pasando en este momento para mí Lo pueden saber, lo pueden ver Cosa que tiene un tono muy confesional Y nunca antes me había sentido cómoda haciéndolo Es el primer disco en el que he dicho Ok, siento que puedo contar algo Es que aquí se te ve a ti Es que en el malquerer y en Los Ángeles No se sabe quién eres No conocías tanto la persona, claro Totalmente No está claro quién eres Estoy de acuerdo Nosotros no hablas tanto de ti No hablas nada de ti No pongo mi punto de vista Me sentía más como un canal explicando historias Sí, sí, sí Es una forma de abordar un proyecto completamente distinta Y también por eso me siento muy agradecida De que la gente, al haber escuchado el disco entero Mi sensación ha sido Wow, realmente lo han recibido muy diferente A cuando solo estaban escuchando temas aislados Sí, eso lo has notado Como una diferencia muy grande De que realmente A mí eso me hace feliz Porque digo Ok, que al haber concebido un álbum Un disco entero Tenía ese propósito De que realmente la gente disfrutara el disco entero Y lo han disfrutado Tú lo vas sacando como todo el mundo Como singles al principio Alguno que otro Y al final esto es como un collage Entonces si te ponen un elemento del collage Pues te puede gustar más o menos Pero luego a lo mejor ese elemento no te gusta Pero dentro del collage sí te gusta Es muy intencional Y yo creo que se recibe mucho mejor La intención inicial con el proyecto completo No tanto con los temas aislados Estoy de acuerdo Pues me ha encantado que estuvieras aquí Me ha encantado hacer todo esto Hablar de todo esto A mí también Me ha pasado muy bien Me ha hecho mucha ilusión A mí también Es muy guay hablar con un músico, tío Es muy guay hablar de músico a músico Sí, estoy de acuerdo Es muy diferente ¿Te lo has pasado bien? Me lo he pasado tan bien Te lo juro, sí, sí Pues enhorabuena por tu nuevo disco Espero que tenga mucho éxito Muchas gracias Jaime Ho Ojalá yo esté oída Pues vamos a hacer thumbnail Me libro de esto Para hacer la thumbnail Lo que hace